La actriz del cine de oro con el rostro más bello, que padeció una terrible enfermedad. En el año de 1954 hizo su debut en el cine de oro con un papel secundario en la película El Mil Amores, junto al ídolo de México, Pedro Infante. Entre las bellas actrices que conquistaron el cine de oro está Begoña Palacios, una joven que debutó en la época junto con importantes figuras como Pedro Infante, lo que la llevó a consolidar su carrera en la pantalla grande, misma en la que enamoraba con su talento y hermoso rostro. Sin embargo, una terrible enfermedad le aquejó durante los últimos años de su vida hasta que llegó el trágico final. María Begoña Palacios Ríos era el nombre completo de la guapa actriz que debutó en el cine junto al famoso ídolo de México, aunque fue hasta los años 60 cuando logró consagrarse en el séptimo arte. Nació en la Ciudad de México el día 28 de diciembre de 1941 y en el año de 1954, a los 13 años, filmó su primera película junto a grandes figuras de la época, como lo fueron Rosita Quintana, Liliana Durán, Anita Blanchet y Joaquín Pardave. La actriz tuvo una larga carrera de más de 40 años, y aunque fuera conocida por su talento, nadie puede dejar de lado que también conquistó con su bello rostro y curvilínea silueta, la cual llegó a mostrar en atrevidas sesiones de fotos y en las películas que protagonizó. Begoña fue una de las actrices mexicanas que incursionó en el género de acción y western en Hollywood, donde conoció a su esposo y padre de su hija, María Guadalupe. Con el cineasta David Samuel Pekinba, llevaba un feliz matrimonio hasta que este falleció de forma inesperada en Puerto Vallarta, Jalisco, donde la familia planeaba pasar algunos días de descanso. Entre las películas más taquilleras de la bella actriz están Santo contra el estrangulador y Santo contra el espectro del estrangulador, ambas filmadas en el año de 1963, al igual que la vida de Pedro Infante, de Miguel Sacadrillas. La Rosa Blanca, película que protagonizó el primer actor Ignacio López Tarso y que fue censurada por 11 años. Y el tejedor de los milagros. En el año de 1954 hizo su debut en el cine de oro, interpretando un papel secundario en la película El mil amores, junto a Pedro Infante. Y desde ese momento conquistó la pantalla grande. En el año de 1962 participó en El tejedor de milagros, con Pedro Armendariz, y actuó además en la saga de la película de Chucho el roto, protagonizada por Carlos Baena. Por sus 40 años de carrera recibiría la medalla Virginia Fábregas, otorgada por la Asociación Nacional de Actores en el año de 1994. Consolidó su carrera en la televisión mexicana con la serie Hogar Dulce Hogar, y participó en otros programas como Mi Secretaria y Mis Huéspedes. El último melodrama en el que se le vio fue La Chacala, protagonizada por la fallecida Christian Bach. El día primero de marzo del año del 2000, Begoña Palacios murió a consecuencias de la hepatitis C, una terrible enfermedad que le quitó la vida a los 58 años de edad. Sus restos fueron trasladados a Malibú, allá en California, junto a su esposo. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Gracias, hasta la próxima y chao.